Villaguerrero mágico Este lunes 4 de noviembre Llega por primera vez Han hecho la misión del señor Hugo Figueroa De Julián Taguerrero Aceptando seis retos El carrión de Nayarit Montando el torazo El supersónico Doradito de puente Contra el heredero Alconcito de Villaguerrero Retando al rascacielos El niño de oro Contra el X6 Y el extraño de Puebla Contra el perro del mal Y en los zones del jaripeo La bandota de Guanajuato Y la banda XM ¡Ven a 100 pesitos! ¡Allá nos vemos!